Estaba la chincha chincha, la de la chimenea De pronto llega su hermana, la chita la más pequeña Llorando porque su amor, a ella la abandonó También llegó la primita, más cualita a la reunión Con biencito a la chinchita, pa' viajar a Washington Ella siempre quiso un güero, en Indolandia se miró Llegando a Chilangolandia, aeropuerto internacional No se ocuparon papeles para el avión abordar Invitan a otras chinchitas a visitar a Donald Trump Un par de horas pasaron, cuando hambre a ellas les dio No se aguantaron las ganas invadiendo el chinche avión En eso un niño gritó, hay muchas chinches en el avión Ya casi llegando a Washington Se volvieron a esconder, invadiendo el aeropuerto A todo el que estaba allí De nuevo el hijo esclamó, hay muchas chinches en el avión Aquí termina la historia de tres primitas chinchitas Pascualita, don Chiché, ya quedándose muy solitas Allá en Virginia manazas, muy cerquita de Washington